Lo que yo ya considero que es seguro, pues ya eso se queda, y lo haces, el stand-up es mucho de vivencia propia, o sea, de experiencias tuyas que hayas tenido, porque digo, lamentablemente vemos el mundo generalmente como tragedia, pero pues no es así, o sea, de todo puedes sacar una situación cómica, algo gracioso, y buscas la oportunidad siempre de buscarle el lado, que la gente se sienta, que sienta empatía por lo que tú estás diciendo, y dices, ah, como mi mamá, como le ha pasado a mi tía, como me ha pasado a mí inclusive, y de ahí, de ahí te pones tú mismo a hacerte una autocrítica, y de ahí salen risas. ¿Y qué tanto es cierto que cuando hacen ese tipo de stand-up, su familia no se enoja por lo que dicen? Porque siempre dicen, mi mamá, un tío, mi prima. Yo estaba escuchando uno también tranquilo, y bueno, y la esposa no le dirá nada a este güey. Sí, es cierto. A ver, pero quiero que ellos nos cuenten, ¿no? A ver, ¿qué onda? Yo, mi cholo, vas mucho en mi vida cotidiana, mi vida de pareja, mi vida de casado, antes de, y sí, mi esposa es una parte de que la gente le da mucha risa, la gente le causa gracia, y de repente, yo digo que mi esposa, dije, no, no, como yo me casé, mi esposa era un fideo, y ahorita, es un macarrón, o sea, una cosa. Y no es cierto, porque mi esposa no es un macarrón, pero, y la gente viene y dice, oiga, ¿por qué le echa a su esposa? Le dije, ella recibe el cheque, ¿qué quiere que haga? Tiene que aguantarse. Sí, aguantarse. El ridículo lo voy a arriba, pero ella tiene que aguantar. Pero bueno, esa es la esposa, la mamá, el papá, la prima. La suegra. Fíjate que el detalle es, la suegra. Yo he visto acá con mis compañeros, porque cuando yo empecé, yo era, pues, como, ya estoy más chachón que ellos, yo contaba más chistes que lo que hacían ellos, ¿verdad?, que era la cotidianidad, ¿verdad?, del stand-up. Entonces, este canijo me hizo decir, ole, aviéntatelo, y empecé yo a dejarlo, y agarré de inspiración a mi hijo, y empecé a hablar. La primera vez que presenté el show, estaba mi hijo enfrente, y el vato ya no vuelto a ir a verme. Ya, de plano. No quiere ir a verme. No, no, no. Ya un chabaco de 18 años, pues, está canido. No, pues, oye. Yo, por ejemplo, hablo de mi mamá en el show, este, y el detalle, cuando, la primera vez que la vi, porque yo no quería que me subieran a redes, a mí, para mí es muy complicado, a mí no me gusta ver videos de mí mismo, no me gusta escuchar mis propios audios, no sé por qué, yo tengo esa fobia. Este, me suben a internet, este, el video se empieza a ver, y llega mi mamá, ¿no?, y mi mamá lo ve, y, pues, llego a la casa de visita, y lo primero que la veo, la veo es parar en la puerta, y me dice, no manches, chamaco, ¿cuándo te tuve yo en el seguro?, ¿cuándo te tuve yo en el seguro?, ¿cuándo te tuve yo en el seguro?, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá es parte de... De hecho, hay una parodia que yo hago que, de hecho, casi fue en los últimos, casi en los últimos shows que tuvimos en el docente, de hecho, ya fue el costeñito, cuando estábamos arriba en el segundo piso, porque, que yo digo que, las bodas de antes, mi mamá llevaba topper, porque es que hay mucha comida, Ah, sí, cómo no, cómo no. Luego, mi mamá llevaba un topper y una cacerola de aluminio azul, con una garrillita para el menú de la tornavola, eso se le quedó tanto, mi mamá lo tomó muy light, es una señora, yo pensé que lo iba a tomar muy light, porque mi mamá es una señora ranchera, que generalmente va a negociar, es una señora, no, 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 tú muy bien, hasta la gente, ay, a poco se lleva todo prima, sí, una es muy grande, ya, 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 uff, está todo, oye, otra cosa,